Un acto que el proceso electoral estaba establecido, que es el cierre de alianza, gracias a Dios, se acordó en forma muy pacífica, hay muchos puntos de encuentro, hay ganas de trabajar más allá de los posicionamientos internos, de trabajar seriamente en este proceso electoral que ya se ha iniciado, pero bueno, ahora empieza una semana con muchas turbulencias seguramente, que son las presentaciones de las listas. Bueno, estamos trabajando para eso, uno siempre es optimista, creo que más allá de los posicionamientos locales, la idea es trabajar en forma conjunta luego del 13 de agosto, porque creo que tanto la provincia como en el país necesitan un cambio profundo y es lo que hoy nos aventura. ¿Cómo le encuentra a su sector o al sector que está armando Patricia Burluch en Catamarca estos últimos días, hasta la presentación de candidatos? Estamos muy bien, venimos charlando por supuesto con varios dirigentes de los distintos partidos políticos, ya nosotros tenemos un prearmado tanto con sectores del radicalismo como Morada, con Movilización, con el partido Renacer, con sectores del peronismo disidente, bueno, por supuesto, otros compañeros independientes que venimos hablando, por supuesto siempre los cierres de listas son difíciles, pero lo importante es la impronta que se le está dando. Yo creo que hoy, más allá de los armados provinciales, creo que hoy la figura de Patricia Burluch está generando una expectativa muy importante en la sociedad catamarquilla y en el país. Bueno, trataremos de estar a la altura de las circunstancias. Consultarle por último si existe la posibilidad de un armado en toda la provincia con candidatos propios. Hoy tenemos ya un armado en toda la provincia, justamente a la tarde vamos a hacer un borrador de mucha dirigencia del interior que estaría acompañando la propuesta de Patricia. Pero esto recién empieza, o sea, hoy era el cierre de alianzas y esta semana va a ser la que va a definir muchas cosas, así que esto seguramente se va a ir ampliando.